Comenzó a partir del martes, el día martes y miércoles una capacitación para docentes de educación física sobre metodología de la enseñanza del malabar en la escuela o en un secundario, digamos, en la primaria o en la secundaria como la utilización de la herramienta del circo para la clase Después de eso, el jueves ya arrancó lo que sería la Convención Argentina de Malabares a pleno ya que es con la gente que va llegando, tenemos visitantes de diferentes partes de Latinoamérica hay gente de Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, no me quiero olvidar de nadie hay chicos de Francia, hay chicos de España, una chica sueca, bueno y de la Argentina tenemos de la mayoría de las provincias bueno y han llegado todos a esto que es una convención argentina de malabares específicamente no es de circo en general sino que apunta solamente a los malabares porque bueno, los malabares a nivel mundial ya se han transformado no solamente en una actividad del circo sino en una actividad deportiva también, hay competencias de hecho y si bien nosotros no estamos pensando en competir, si estamos pensando en capacitarnos entonces decidimos invitar a, bueno, una cantidad bastante grande son alrededor de 25 docentes del área específica de malabares de diferentes universidades del mundo digamos y algunas de por acá, más de Latinoamérica, más cercanas para que vengan a impartir sus clases en diferentes actividades que son específicas de los malabares hay numerología, hay prechac, hay una serie de terminologías que se empezaron a utilizar en función de eso programamos 100 horas de clases entonces son cuatro días en donde 200 personas van a asistir a diferentes seminarios y talleres con técnicas de malabares específicas, depende de la actividad que cada uno realice están las de rebote, hay clavas, pelotas, diábolos, toda la variante que tienen los malabares y bueno, en eso estamos digamos, en tratar de que las personas que asisten a la convención tengan la posibilidad de capacitarse con un nivel súper alto para que, bueno, después elaboren y desarrollen lo que han aprendido durante el resto del año